Buen día a todos hoy día voy a hablar sobre la oportunidad de doTERRA y por qué es bueno unirse a doTERRA ahora así que si te interesa ese tema no te lo pierdas bueno para comenzar qué es doTERRA que nos hace diferente y por qué es bueno unirse a doTERRA qué es doTERRA es la empresa más grande del mundo de aceites esenciales no tiene deudas ahora mismo ya tiene más de 8 millones de clientes en todo el mundo de los miembros afiliados más de 3.000 empleados oficinas en 17 16 países es una empresa sin deudas la misión de doTERRA es cambiar el mundo una gota una persona una comunidad a la vez la visión de doTERRA es tener los aceites esenciales en cada casa en cada familia a través de los millones de distribuidores ¿por qué doTERRA escogió la venta directa? es una estrategia de marketing que más se concentra en las personas en las casas y en este caso es importante la parte de educación que le brindamos a las personas a través de nuestros distribuidores porque doTERRA es diferente por la cultura cultura de compartir y preocuparse por otras personas aquí están los cuatro filares de doTERRA el primer filar es la fundación Healing Hands el segundo el Co-Impact Sourcing el tercero es CPTG la calidad de los aceites puros y de grado terapéutico y el cuarto nuevo filar son las nuevas clínicas Prime Meridian entonces bueno aquí vamos a hablar un poco de cada uno de los filares la fundación de doTERRA Healing Hands tiene múltiples proyectos aquí pueden ver solamente los proyectos del año 2018 y 2019 a través de la fundación doTERRA apoya las comunidades en necesidad el Co-Impact Sourcing el segundo filar es también una oportunidad para los distribuidores que pueden ir y participar en este tipo de viajes dependiendo del rango en que están Co-Impact Sourcing funciona del modo que doTERRA trabaja directo con los agricultores asegurando el trato y el pago justo la responsabilidad social la responsabilidad social trabajando directo con los agricultores de destilerías nos asegura nos da la oportunidad de también apoyar a la comunidad y tener ese pago justo y a través de la de la fundación Healing Hands apoyar las comunidades que en la mayoría son comunidades en desarrollo entonces por ejemplo construir las escuelas para los niños de los agricultores ayudar a tener acceso directo a agua potable etcétera etcétera la calidad comienza mucho antes de plantar las primeras semillas a través de Co-Impact Sourcing doTERRA dio más de 100.000 empleos e impactó más de 500.000 vidas bueno ¿cómo es el proceso típico de de cómo los aceites esenciales llegan al mercado? ese es cómo funcionan de forma común entonces del agricultor a destilería después a un broker después a una a otro broker perfumista en en el país después va a la empresa y después recién al consumidor en caso de doTERRA doTERRA cortó este camino y trabaja directo con los agricultores y destilerías y de este modo tiene más doTERRA también hace muchos test test pruebas de calidad de los aceites y se asegura para que lleguen siempre a consumir todos los aceites de más alta calidad esos son los países de cuáles provienen los aceites esenciales de doTERRA entonces pueden ver que es todo un mapa mundial esos son los diferentes lugares en todo el mundo de cuáles doTERRA consigue los aceites esenciales a través de co-impact sourcing trabajando directo con los los agricultores en estos países esas son las destilerías con cuales también trabaja doTERRA las pruebas que se hacen en cada en cada botellita de aceites 54 doTERRA tiene sus propios laboratorios científicos y también contrata los terceros para las pruebas fuera de la empresa porque quiere asegurarse de tener siempre la mejor calidad del producto esa organización testea verifica los aceites de más de 50 empresas incluyendo la de la venta directa y los resultados son los siguientes de las 50 empresas solo tres tienen siempre los aceites consistentemente puros doTERRA es uno de los tres que significa que 95% de los aceites vendidos en el mercado son adulterados y de todos los aceites verificados de estas empresas y algunos tenían verificados todos los aceites 80% son vendidos adulterados y algunas son de las empresas con bastante reconocidas otras grandes empresas tienen hasta 50% de aceites adulterados esos son los múltiples pruebas que doTERRA hace en cada frasco de aceite los ejemplos de adulteración añadir el aceite portador sin etiquetarlo sin decir al cliente que tiene añadido el aceite portador al aceite esencial o nombrar vender aceite como diferente de diferente especie por ejemplo vender una un aceite de hoja de canela que es un poco más costoso o vender una versión más económica de menta o incienso también otro tipo de adulteración es incluyendo por ejemplo los químicos sintéticos al aroma o unas sustancias sintéticas fragancias sintéticas algunos aceites son 95 hasta 100% fabricaciones o sea sintéticos preparados por unos químicos perfumistas entrenados o sea no son productos naturales lo que uno encuentra en el mercado desafortunadamente los mercados de doTERRA los mercados abiertos son los que pueden ver en color morado en color verde son los que pueden ver mercados de acceso global donde doTERRA también tiene miembros de este modo trabaja con envío desde Estados Unidos bueno aquí ya tenemos más mercados abiertos comparando con esa presentación ya tenemos abierto mercado de Colombia y bueno y Ecuador bueno la investición de doTERRA doTERRA invierte invierte más de 100 millones de dólares por ahora en investigación para tener acceso exclusivo a los aceites que no puede encontrar en otras marcas para asegurar el futuro tener esos productos en futuro y también investigando aprendiendo siempre más sobre los beneficios de los aceites los 10 aceites más vendidos de doTERRA aceites y los productos de doTERRA en bueno en el mercado de eeuu aquí tenemos es el paquete de vitalidad vitalicia la mezcla on guard lavanda copa iba la crema de blue incienso serenity brief el kit home essentials y bueno y el kit de inscripción home essentials aquí bueno vamos a pasar esto a una información un poco más interesante la venta global de doTERRA ustedes pueden ver aquí que está subiendo bastante en ocho años llegó a tener un billón de dólares en venta y después en sólo tres años más a dos billones y estamos esperando que en sólo dos años más va a llegar a tres billones pero en verdad se hizo la investigación sobre reconocimiento de marca y por ejemplo en Estados Unidos sólo ocho de cada cien personas ha escuchado de marca doTERRA y son Estados Unidos de donde proviene la marca la empresa sin comparar en otras partes del mundo donde todavía no no se escucha no se conoce entonces eso significa que hay todavía mucha mucha oportunidad sólo dos de cada cien personas en Estados Unidos ha comprado productos de doTERRA bueno aquí es más concentrados en el mercado de Estados Unidos la penetración del mercado según diferentes estados que es todavía bastante pequeña y las posibilidades que nos ha dado TERRA esas son las posibilidades de ganancias dependiendo del rango al cual uno llega entonces en los primeros dos rangos que es elite hasta premier uno puede recibir sus productos prácticamente gratis pagar sus productos con las comisiones que recibe y aquí hay requerimientos para hacer un rango elite requerimiento de tres mil dólares de volumen para rango premier se requiere cinco mil de volumen de venta en el equipo para siguientes rangos como plata oro o platino uno ya puede suplementar sus ingresos tener un ingreso extra por ejemplo para pagar la hipoteca o la cuota del carrón nuevo entonces aquí por ejemplo para rango de plata se requiere un volumen de venta mensual de nueve mil dólares y la ganancia de la persona de este rango es alrededor de dos mil trescientos dólares al mes siguiente rango oro el volumen de venta es de quince mil dólares y la ganancia cuatro mil ochocientos dólares al mes el volumen de rango platino son tres platas entonces veintisiete mil dólares de venta mensual y la ganancia mensual es de nueve mil dólares aquí pueden ver bueno aquí podemos seguir con los siguientes rangos uno ya puede ir totalmente reemplazando su ingreso y aquí pueden ver en promedio los meses en cuales uno puede lograr llegar a ciertos rangos entonces dependiendo claro de inversión de tiempo de cada persona a elite puede llegar a tres meses a premio seis meses a plata a 18 meses etc es esos son los los promedios y aquí pueden ver las las comisiones cómo funcionan las comisiones en do terra la primera comisión se llama el inicio rápido este esta comisión se paga semanal y funciona del siguiente modo la persona que tú inscribes a do terra tú te ganas 20% de todo lo que esta persona compre durante primeros 60 días después si esta persona afirió a su amiga ella se gana 20% de la amiga y tú te ganas 10% igual durante los primeros 60 días y y si la amiga de ella también inscribió alguien entonces ella se gana 20% la amiga se gana 10% y tú te ganarías el 5% de todo lo que esa persona compre durante los primeros 60 días ese es el primer bono el segundo bono se llama el bono de poder de 3 entonces se basa un poco aquí en la estrategia de colocación entonces la idea es colocando las personas inscritas en tu equipo para poder ir logrando este bono aquí para explicarle si tú haciendo tu pedido de 100 puntos que es más o menos 100 dólares mensuales tienes mínimo tres personas bajo tuyo que hacen este pedido también cada una de 100 puntos y juntos suman 600 o sea es mínimo 100 puede hacer más o puedes tener más personas aquí y juntas suman 600 puntos tú te ganarías 50 dólares ahora si cada una de estas personas hace lo mismo entonces ella y tres personas bajo ella hacen mínimo 100 puntos y unas personas más puede colocar en su línea suman juntos 600 puntos cada uno de ellos se ganaría 50 dólares tú te ganarías 250 dólares correcto ya estamos aquí en este nivel y el poder de tres va al tercer nivel entonces aquí si cada una de estas personas hacen lo mismo tiene volumen de 600 puntos ellos se ganarían 50 dólares estas personas 250 y tú con todo este volumen de mínimo 40 personas en una organización bien estructurada ya podrías estar ganando 1.500 dólares de este bono ok sin incluir el bono de inicio rápido también el siguiente bono se llama el unilevel este bono se paga mensualmente y dependiendo de en qué nivel de tu organización colocas de las personas ganan diferentes porcentajes entonces por ejemplo de estas personas además del bono y además de inicio rápido como está en tu primera línea te vas a ganar 2% de sus compras en tu segunda línea 3% en tercera línea 5% en la cuarta 5 6 6 y en el séptimo nivel 7% y entonces teniendo más y más personas en tu organización va aumentando tu tu bono de unilevel también hay bonos de liderazgo doTERRA que doTERRA reparte entre sus líderes dependiendo de rango en que estás vas a ganar un porcentaje también de venta en global de doTERRA y aquí puedes ver cómo han crecido los rangos de élite durante los años doTERRA se creó en 2008 de 2008 a 2018 aumentó un montón el número la cantidad de las personas con rango elite en doTERRA para el año 2018 ya había casi 140 mil personas con rango elite en doTERRA aquí puedes ver también desde 2008 hasta 2018 los rangos diferentes rangos y la cantidad de personas que han alcanzado este rango entonces aquí podemos ver los rangos de elite los rangos premier ya hay 26 mil personas con este rango los rangos de plata 13 mil los rangos de oro 5 mil personas los rangos de platino diamante etcétera aquí aquí para para recordarles por ejemplo el rango de plata que está ganando más o menos 2200 dólares al mes y hay 13 mil personas en doTERRA para bueno ya eso fue para 2018 y cada año va aumentando bastante aquí bueno un poco sobre el mercado de norte américa de las ganancias comparando aquí con otras marcas en el también en el mercado de eeuu unidos vamos a pasar un poco sobre porque es bueno unirse a doTERRA ahora y no hace 10 años o volviendo bueno hasta 2018 cuando comenzó muchas personas piensan que ya ya empresa es bastante tiempo en el mercado y ya no hay mucha oportunidad y aquí les voy a explicar por qué están equivocados comparando con 2018 ahora hay mucho 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 más información para los nuevos clientes para nuevos distribuidores doTERRA nos da la educación a través de Empowered Success la página los podcasts los materiales de los líderes hay mucho más productos disponibles no solo los aceites esenciales pero también los suplementos productos de cuidado personal etcétera ahora tienes mucho más apoyo de los líderes y eres una empresa del muy gran crecimiento y está llegando el momento del mayor crecimiento de la empresa bueno cuál es cuál es el rol de la empresa y cuál es el rol de los distribuidores entonces el rol de doTERRA es bueno cultivar la cultura de doTERRA siempre siempre asegurarse de tener los mejores productos los mejores aceites de la mejor calidad siempre también asegurar los productos excepcionales complementarios como nuevos productos de cuidado personal nuevos suplementos y también tener el sistema de comisiones que es bastante beneficial para los distribuidores y también bueno integridad y la edad hacia los líderes y el rol de los distribuidores es vivir la cultura de doTERRA compartiendo los productos y cuidando de las personas usando los productos a diario para tener esa experiencia personal enseñando a las personas educándolos en los aceites en su pureza en todos los filares de cuales hemos hablado de compact sourcing apoyar a los nuevos distribuidores en sus esfuerzos desarrollar los nuevos líderes y también la integridad y ser un ejemplo bueno este era la presentación así que bueno si estás interesado en el negocio de doTERRA te invito a escribir al correo que vas a ver aquí debajo de este vídeo para indicarte cuáles son los pasos siguientes así que bueno muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo